¿Cuál es el color del mar? ¿Cuál es el color del mar? Me encanta el mar. Me encanta el mar. El sol en primer tiempo es muy hermoso, pero después dos días ya se hicieron más luchosos, empezamos muy innovando, cuando no se podía escucharnos tanto, pero sin embargo intentamos disfrutar del amor mejor.